La razón número 8 para venir a la palma del condado es la cerería El Nazareno. Esta empresa comenzó en los años 50 a alumbrar a los Cristos y Vírgenes de nuestra Semana Santa y ahí sigue repartiendo cera por media España. Bueno, tú ya me entiendes, esto es cera de la buena. Pues estamos en cerería El Nazareno, en fábrica de velas en la palma del condado. Pura artesanía. A través del método de inmersión, cada vez que entra y sale la vela estamos hablando de una capa de cera, más o menos. Y se mete la mecha con un contrapeso abajo siempre y después va cogiendo capas hasta que consigue el diámetro y la altura que nuestro cliente desea. Esto se llama, es un paraguas, tiene forma octogonal. Se ponen tablillas de 20 o de 5 en función de los grosores de la vela. Y eso. Estos son terrajas y esto sirve para darle el diámetro a la vela, darle uniformidad en todo su cilindro a la vela al diámetro que el cliente nos pide. Habrá cirios enormes. Por ejemplo, en Nazareno hay clientes que nos lo han pedido de un metro sesenta de altura, por seis centímetros de diámetro, que ese cilio viene pesando cerca de tres kilos y medio. Es un cilio enorme, imagínate la penitencia, de una persona llevando el cilio ese en el brazo. Y cada hermandad quiere una cosa. Las candelerías o los candelabros de altar que utilizan las hermandades no son siempre los mismos. Cada hermandad tiene el suyo, con su altura, sus diámetros de cubillos y demás. ¿Y estas flores? Con lo que estáis viendo, el molde de madera está siempre impregnado en agua y se pasa por la cera, se adhiere cera al molde y se deposita y otra vez con agua se desadhiere del molde. Tenemos clavel, la rosa, la azucena, la campanita, a algunos clientes les hacemos también margaritas. ¿Y qué es lo más difícil? Pues el secreto es que no se te descomponga ni se te desarme cuando estás arriba de un palio, moviéndose el palio con el cimbrero que tiene, que todos vemos en la calle y disfrutamos de ello en Semana Santa.